hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad te voy a estar compartiendo como trasplanto mis dos nuevas plantas a las que la maceta se les quedó muy pequeña estas son una sempervivum de telarañas y una euphorbia mamillaris variegata te voy a estar explicando sobre el sustrato ideal para cactus y suculentas comencemos amigos cómo están sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo qué gusto poder saludarles espero se encuentren muy bien les comparto estas dos plantas que fíjense que su maceta es bien pequeña entonces yo como las quiero ver ya bien grandes les voy a pasar a una maceta que sea más grande y que les permita desarrollar mejor su tamaño voy a pasar la euphorbia mamillaris variegata a esta maceta color café con sus respectivos agujeros de drenaje considero que esta le queda muy bien para que se pueda desarrollar mejor su tamaño por su parte voy a trasplantar mi sempervivum de telarañas o sempervivum a este maceta tipo cuenco donde espero que ella se pueda desarrollar mejor ya que estas plantas se desarrollan en comunidad o se desarrollan como colonias por su parte la euphorbia mamillaris variegata es una planta tan bonita que parece una mazorca de maíz y que también cuando crece se ve totalmente bella el sustrato que voy a estar utilizando lo he preparado con un 50 por ciento de material orgánico de hojarasca y también con un 45 por ciento de material inorgánico que es piedra pomes molida y también un 5 por ciento de humus de lumbriz el sustrato debe de quedar suelto y poroso como podemos ver al apuñarlo y extender nuestra mano él sigue siendo suelto y y y y y y y y tanto los cactus como las suculentas en su hábitat natural es muy similar siendo estas plantas desérticas por lo que el sustrato que utilizan es el mismo el sustrato en ocasiones puede ser un poco diferente sin embargo esta suculenta sempervivon es originaria de las montañas ibéricas y crece sobre rocas este sempervivon está muy apoyado en esta pequeñita maceta y estas plantas crecen en colonia y ya tiene cuatro rosetas o cinco rosetas las que voy a distribuir en este en esta maceta nueva como pueden ver también aquí les he puesto como referencia la planta ya grande y es una belleza completamente esta planta y 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 el trasplante y poder enterrar correctamente así quedan ya los empervivon en su nueva maceta y la euphorbia mammillaris variegata también en su propia maceta ya con más espacio para que puedan generar más raíces gracias por ver el vídeo si no estás suscrito te invito a que te suscribas hasta el próximo vídeo